Te palias a alguien y diles, déjame quieto, que esta es mi revancha, diles, déjame quieto, que esta es mi revancha, mi alma dora, al Cristo que tira, el diablo me desafío, yo acepto el desafío, mi alma dora, al Cristo que vive y te levanta, púrbate tu mano al cielo, levanta la playita, la biblia, la chancleta, las zapatillas, dártelo salvando pa' arriba, tómale la peluca al que está a tu lado, a algo en esta noche le guerra al diablo a los demonios, al Dios que grita gloria en esta noche. El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Cuánto adoran al Rey de Reyes? Agradecemos al Señor esta oportunidad que Él me ofrece a mí, de poder estar acá en esta noche para gloria y honra del Rey de Reyes y así poder disertar el mensaje de la palabra del Señor. Yo bendiga a los coordinadores de esta actividad, que el Señor bendiga a cada pastor, cada líder que está acá, amén, cada evangelista que está acá, que el Señor les bendiga. Esta noche me acompaña mi esposo, bendito sea el Señor, mi niña, saludo a su familia que está acá, alabado sea el Señor y a cada persona que está acá en esta noche con nosotros. ¿Cuánto pueden batir su mano al cielo y darle gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Vaya conmigo de inmediato, por favor, al Salmo 115 Salmo 115, a la altura del versículo 3 Mi alma adora al Señor, aleluya, Cristo vive Santo es el Señor, gloria a Jesús, Dios bendiga a los moradores de esta comunidad Señor le bendiga. Deseamos que la salvación le alcance esta noche, que usted pueda proceder al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Salmo 115, versículo 3 Gloria al Señor, mi alma adora a Dios Tú el que lo tiene, dice santo El que no lo tiene, grita gloria a Dios El que lo está buscando, diga aleluya Y los vecinos le piden permiso al Salmo 91, si tiene Biblia Y vaya conmigo, porque aquí hay algo que usted tiene que saber, bendito sea el Señor Alabado sea Jesús, sí, porque hay vecinos que son ñoños con el Salmo 91 Y con el Salmo 23, compran Biblia y tienen Biblia Pero no la mueven de ahí, porque son ñoños con ese Salmo Ellos entienden que esos Salmos los protegen Usted tiene ese Salmo, y nosotros el dueño de ese Salmo Y está aquí en esta noche El alma adora al Cristo, que vive y que liberta Salmo 115, versículo 3 Diciendo esta la poderosa palabra de Dios Yo quiero hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso hacer, ha hecho Los ídolos de ellos son plata y oro Cobra de manos de hombre Tienen boca, mas no hablan Tienen ojo, mas no ven Oreca tienen, mas no oyen Tienen narices, mas no huelen Manos tienen, mas no palpan Tienen pies, mas no andan No hablan con su garganta Semejante a ellos Son los que lo hacen Y cualquiera que confía en ellos Gloria al Señor Semejante a ellos Son los que lo hacen Y cualquiera que confía en ellos Bendito sea el Señor Eso dice la palabra de Dios Yo quiero que usted levante su mano al cielo Vamos a darle gracias a papá Dios Me han presentado en oración Y en esta noche no voy a llover sobre mojado Padre te doy gracias por tu palabra Gracias porque tú eres Dios Porque eres bueno Porque eres escudo alrededor de mí Mi gloria El que levanta mi cabeza Mi escudero Mi retaguardia Señora Aquí estoy en esta noche Yo creo que tú eres Dios todopoderoso Y que tú estás a favor de la predicación Y disertación de tu palabra Anda Padre mío Permíteme entrar en la revelación de tu palabra Y que yo pueda predicar con gozo Padre mío Con regocijo Con autoridad Con gloria Padre Santo Con unción Con presencia Y pase lo que pase Te daré la gloria Espíritu Santo Acompáñame Yo predico Tú convence Yo predico Tú rompes cadenas En esta noche Yo predico Tú te mueves Yo predico Tú salvas las almas En esta noche Yo predico Tú trae vida eterna Liberación y salvación A este lugar Amado de mi alma Muévete en los techos Muévete en los cines En el plato En la cama Debajo de la cama Muévete en los sacos En tu padre mío Muévete en la galería En la cocina En los callejones Muévete en la calle De sabanas de la mar En esta noche Anda Padre mío Desautoriza Todo demonio Todo principado Todo lo que se mueve En los aires Todo lo que impida La predicación De tu palabra Todo lo que evite Que las almas Sean salves En esta noche Anda Padre mío Para gloria De tu nombre Ministra a distancia Imparte liberación A distancia Yo proclamo Tu reino Y tu gobierno En este lugar Yo proclamo Tu reino Y tu gobierno En este terreno Voy a ministrar Con cielos abiertos Que venga a nosotros Tu reino En esta noche Que venga a nosotros Tu reino En esta noche Padre en el nombre De Jesús Amén, amén Ayúdame más Sonidista Bendito sea el Señor Por lo menos El monitor Alabado sea el Cristo Que vive Y que liberta Dele aplauso A papá De lo grande Dese lo fuerte Al que vive Bendito sea el Señor Dese lo fuerte Al Rey de Reyes Señor de señores Alguien aplaude Con vida Para el Señor Dele ese aplauso No sea tacaño Dele ese aplauso Al Rey de Reyes Con vida Aleluya Que el limpio Sabe que nosotros Danzamos Que hablamos lengua Que nos sacudimos Que corremos Cuando hay una campaña Y no hay un modelo Yo entiendo Que ese no es el ejército Que ellos han conocido Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Al gente Mariana Batir su mano Al cielo Porque no estamos Peleando con cualquier cosa Yo siento demonios indios Que están en el área En esta noche Mi alma Adora Al Cristo Que vive Y que liberta Bendito sea el Señor Donde está la mujer Que grita en gloria La mujer Que cuando bate La mano para arriba El diablo Tiene que abrir paso Donde está La mujer Que se desgreñan En el espíritu Que es lo que te pasa Mi alma Adora al Cristo Que vive Tú conoces el terreno Abre tu boca Desata tu lengua Que no venimos pasivos En esta noche Alguien tiene que adorar Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Sube tu voz Sube la mano Todavía Que siento a papá Que quiere meterse aquí Alguien que grita en gloria En esta noche Oh gloria a papá Mi alma Adora al que me envió Sube tu voz Bate tu mano al cielo Levanta la toallita La biblia La chancleta Las zapatillas Date los zapatos Para arriba Tómale la peluca Al que está a tu lado Algo en esta noche Alguien que grita en gloria En esta noche Compadre mía Quiero que me canto Para la pepón de miedo A ti con los guerreros Que están aquí En esta noche Oh señor De gloria Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Júpase Catarrabacanda Yo siento que Estén demasiado quietos Y hay impíos Que están heridos Que el diablo Está por hacerle un lío Yo necesito La gente Que manda fuego Haciendo guerra En el espíritu De que quede quieto En esta noche Alguien que grita en gloria Que hay vidas Que corren peligro Aquí Mi alma Yo siento un rescate Aquí Mi alma Adora al señor La campaña Es un rescate Mi alma Adora Al Cristo Que vive A su nombre Métete en el pleito Para que no te vaya a herido Santo Porque desde que llegué Al lugar Puto discernir Por el espíritu El ataque Y la contraguerra Como que había algo En el mundo espiritual Que no quería Que la campaña Se diese Y que no quería Que atacáramos La tiniebla En este lugar Cuando el diablo Ataca Porque está asustado Mi alma Adora al Cristo Que vive Cuando ataque Porque está nervioso Porque alguien Le está causando El tren Hay gente Que oraron Aquí por la campaña Que no pueden Estar quietos Gente que papá Le digo No te acuerdes Sin dormir Que hay problema Ayuna Por la actividad Que hay problema Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Alguien que mata Yo siento papá Que esto está bueno Gloria a Dios Me gusta esta campaña Porque siento El ataque De la tiniebla Un catarra basando Y cuando Satanás Manda a los brujos Que prendan vela Porque está nervioso Y cuando los brujos Prendan vela En contra de una actividad Porque le da un olor a la gloria Ellos perciben Que algo se está moviendo aquí Ellos perciben Que la autoridad máxima Está en este lugar El que tenga miedo Márchese ahora Porque voy a atacar La tiniebla Le pregunté Muchas veces Al señores ¿De aquí Que tú quieres que hable? Y papá me dijo Predica y Atácame los diables Anda Sueco Tocu Nama Cállama Anda Viñe a hacer la guerra La 21 división Alguien que adore aquí Viñe a hacer la guerra Los malos Chando A los petró Si tú tienes miedo Márchate en esta noche Y anda por el Cristo Que vive y te alimenta La gloria a Dios La gloria a este pueblo Dice que hay demonios Que parecen caballos Que se mueven En esa bala de la mano Yo traje al mío En esta noche Yo traje a mitad fuego En mitad resplandor Al que el caballo Que me envió en esta noche Si esta gloria De papá en este lugar Sacúdate bajo la nube En el malé Orra vacanda Mi alma adora Al Cristo que vive A su compra Gente que siente patiria aquí Bendito sea el todopoderoso Diga conmigo Semejante a ellos Díganlo fuerte Semejante a ellos Ese es el tema Que voy a predicar Bendito sea el todopoderoso Y esa es la palabra Que el Señor me entregó Para esta noche Semejante a ellos Bendito sea el todopoderoso Ahí voy a estar Desclosando la palabra Bendito sea el Señor Donde le dije Y a la luz De la misma palabra Vamos a atacar La tiniebla En esta noche Si usted esta medio floco O esta medio asustado O es de lo que dice Bendito sea el todopoderoso Alabado sea el Señor Que no debemos atacar La tiniebla Usted puede irse esta noche Y vaya en paz Que vamos a orar por usted Bendito sea el Cristo Que vive Yo le contaba Un remanente Bendito sea el Señor En estos días En Boca Chica Que alguien a mi Me llamó una pastora Porque me vio Reprendiendo los demonios Porque es que hay gente Que habla Pero no sabe De donde Dios te sacó ¿Sabes? Hay gente que ataca La tiniebla Porque sabe Que es real Pero no Porque Dios la sacó De allá Pero como yo vengo De allá Que va a medico Atácalo Donde quiera que tú llegues Reprendelo Porque la Biblia dice Como oirán Si no se le predica Mi alma adora al Cristo Que vive Hay gente que entiende Que la idolatría es buena Y que hay muñecos Demonios que son buenos Y hay otros que son malos Bendito sea el Cristo Que vive Y que liberta Oh gloria al Señor Pero en esta noche Vamos a desenmascarar al diablo Y vamos a hacerle entender Al impío Por la palabra Que a papá Dios No le agrada Que si haya imágenes Ni de lo que hay en el cielo Ni de lo que hay en la tierra Ni debajo de la tierra Cuando la pastora me llama Y la amo mucho Bendito sea el Señor Y la respeto Alabado sea el Señor Y sabe por qué lo testifico Porque le di que mamá Mire Desde que esté predicando Yo voy a testificar esto No voy a decir su nombre Pero al diablo En esta vuelta Se lo va a llevar el diablo Mi alma adora al Cristo Que vive Y que liberta Oh gloria a Dios Yo te siento muy apático Con tantos palos Que Satanás te está dando Tú deberías de estar alberotado Aquí Mi alma adora al Cristo Que vive Y cuando ella me llama Me dice Quiero darte un consejo Versa Le digo Dígame hasta dos Hasta tres Que usted quiera Me dice No ataque tanto la tiniebla Y no reprenda tanto los demonios Ustedes los predicadores de ahora Es que más reprenden los demonios Y es que más atacan el diablo Porque hay en iglesia Que no se puede ni reprender Ni se puede atacar los demonios Y los demonios acabando Con media humanidad Acabando con los adolescentes Acabando con los jóvenes A lo que yo le digo Bendito sea el Señor Pastora ¿Cómo así que no ataque a Satanás Y los demonios Ella me dice No reprenda tanto No ataque tanto las tinieblas Deja al diablo quieto ¿Cómo que lo deje quieto? Si el despleito está casado Y esto es hasta que suene la trompeta Mi alma adora A Cristo que vive y que liberta Los gloria a ti Y ella me dice No, 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 no No te metas con él Nada más predica Y yo como vi que ella estaba Como molesta, alterada Que no quería que yo reprendiera al diablo Yo le dije Pastora, una pregunta Antes de colgar Dígame, besa Él es familia suya Es su tío Es su primo Es su hermano Es su vecino Es su sobrino O es su papá Me dice Porque Lo digo Porque veo que le duele Cuando yo le golpeo Mínimo tiene que ser familia suya Si el diablo no es familia tuya De la guerra Que él no tiene piedad De nosotros ¿A cuánto él le tiene pena? ¿A cuánto él le tiene compasión? Que te ha dado Con todo lo que tiene Tú le tienes pena El primo tuyo Cuidase a tu papá Empántate en esta noche Que hasta los hijos de él Van a llevar en esta noche Y anda a todo el Cristo Que vive y que libera Oh, gloria a Dios Hay gente que le administran Y le dicen El diablo te odia Hasta alguien que no sea cristiano Sabe que el diablo nos odia Pero él no me encorcha Porque es que si él no quiere Saber de nosotros Nosotros tampoco queremos saber de él Ahora que yo necesito de usted Mi trabajo es predicar El suyo es adorar Y lo demás le toca a Dios Porque mi preocupación En un culto No es que el brujo Prenda la vela Ni que el satanista Prenda velones Mi preocupación Es cuando el pueblo Está apagado Oh, gloria al que vive Y que liberta Mi alma adora al Señor Claro Porque si el diablo Está suelto El Dios que yo predico No está amarrado Él está suelto también Mi alma adora a Cristo Que vive y que liberta Así que adora a tu Dios Esta noche Se me canta a Dios Se me canta a Dios Mi alma bendice al todo poderoso Usted no puede estar aquí con brazos cruzados Yo soy alérgico a los cristianos Yo soy alérgico a los cristianos que en una campaña Tiene los brazos cruzados como que se quieren mucho como que tienen frío Sacúdate y si algo se me escapa échale mano allá afuera y dale una golpea No te quedes quieto Emborúcate con los demonios Tampale a alguien y dile Déjame quieto Que este es mi revancha Dile Déjame quieto Que este es mi revancha Mi alma adora A Cristo Dile El diablo me desafió Yo acepto el desafío Mi alma adora A Cristo que vive y que liberta En gloria que vive Hay gente que debe de adorar aquí Porque hay gente que fueron sentenciadas Y están aquí El diablo te sentenció para muerte Pero Cristo te encontró en su presencia Por eso tú no estás muerto todavía Porque la presencia Mano Ande y manejo Quiero ministrar Quiero ministrar la palabra Quiero ministrar la palabra Ruba santa Quiero ministrar la palabra Y el creyente que no va a estar quieto Porque uno patina espiritual es que tiene Mi alma adora a Cristo que vive Hay hermana aquí que Dios no la está dejando dormir en estos días No es que tú estás de velado No es que tienes tres Es que Dios quiere hablar contigo Y te está quitando el sueño de madrugada Porque hay cosas que tú necesitas saber Mi alma adora al Cristo que vive Quiero contestar tu respuesta Hay gente que se le ha presentado Un personaje en la casa Hablando de madrugada No le han visto la cara Pero saben que está ahí No es diabólico No, tú has sentido paz Yo quiero decirte de parte de Dios Que ese personaje quiere hablar contigo Hay gente que siente por el espíritu Que Dios quiere decirle algo Recozquete que Dios quiere hablarte Dios va a querer malofanes Tu anamazanda Hay gente que Dios quiere susurrarle al oído Ese personaje que sentiste en la madrugada Y que el padre te mandó a decir algo Pero te ha encontrado entretenido Ni me acuerdo de la basanda Yo siento gloria de papá Te estoy diciendo que hay gente que Dios lo va a sacudir Porque este es el tiempo de Dios manifestar su gloria Mi alma adora a Cristo que vive Hay gente que Dios lo está preparando aquí Que cuando le pasen por el lado a alguna persona Va a sentir calofrío Va a sentir que tú andas con algo demasiado fuerte Por eso papá te está cambiando hasta el lenguaje ¡Santo! 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 Amador al Señor Que hermoso ambiente Siento de parte de Dios en esta noche Semejante a ellos Bendito sea el Todopoderoso Cuando hablamos de semejanza Nos referimos a igualdad Alabado sea el Señor O al alguien que tiene similitud en conducta En carácter Bendito sea el Todopoderoso O aún físicamente con algo o alguien Alabado sea el Cristo que vive ¿Por qué quiero hablarte de esto en esta noche? ¿Por qué hay impíos que adoran lo que ellos no conocen? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios El ser humano fue creado para gloria única De rey, de rey y señor de señores Hay un inquietud en el corazón de cada ser humano De inclinación a que tiene que adorar algo Lo que pase como tú no sabes lo que tienes que adorar Te potra delante de cualquier cosa Mi alma bendice al Todopoderoso ¿Por qué? Porque tu misma alma te da inmigración De que tienes que adorar algo ¿Pero qué pasa con el ser humano? El ser humano no adora lo que no ve El ser humano le fascina Bendito sea el Señor En especial el impío de ver lo que está adorando Hay impíos que adoran una mata Otros adoran al sur Algunos adoran a tu navaca Porque es que su alma entiende Que hay una necesidad de adoración en su vida Y necesita adorar a Dios ¿Pero por qué el Salmo 15? Está aquí en la Sagrada Escritura Bendito sea el Señor Si alguno está en el catolicismo Bendito sea Jesús Y usted cuidado Si le hielo sus sentimientos O si a algún creyente le gusta que dibujemos la palabra Yo no la dibujo Yo nada más voy a predicar lo que dice la Biblia Y le ando a bendirse al Todopoderoso Oh, gloria a Dios Y la Biblia me enseña a mí Que de una fuente no puede emanar dos aguas Que el agua es dulce o el agua es salada Entonces no me diga usted, amigo Usted es cristiano desde niño Porque usted creció en el catolicismo Pero prende vela y adora a María Yo quiero pasarte un dato referente a María Oh, gloria a Dios Yo respeto a María, la madre de Jesús Porque fue el canal para traer a mi Cristo al mundo Alabándose al Señor Pero no respeto a María, la que tú adoras Porque María, la que tú adoras No es la madre de Jesús María, la que tú adoras En la boda de Canaán En el último día dijo Hagan todo lo que diga mi hijo Y lo que su hijo enseñó fue Que solamente a Jehová adorarán Que no podemos adorar a otro Dios Y alma bendice al Cristo que vive y que liberta Usted me va a tolerar un poquito de locura en esta noche Mi alma bendice al Señor Porque que yo era catequista Llegaba borracha a la catequisis Y no sentía lo que yo siento hoy Mi mamá me acostumbró a hacer una promesa Toda la semana santa, siete días Hay una iglesia católica que le llaman en San Cristóbal Santa María Y ella me enseñó, bendito sea el Señor desde niña Que en Santa María estaba el Espíritu Santo Y que había que ir a adorarlo Y nos ponía un vestidito de cabulla De saco de cabulla Que picaba más que la picazón Desde un campo a piecito pene Para allá para San Cristóbal adorar A ese muñequito en la iglesia católica Porque ellos dicen que son cristianos Pero para un satanista, un hechicero Es que el ser la hechicera y un sacerdote Tiene que bautizar el cerebro Eso no es así a los locos Ellos le dan paso, bendito sea el Señor Para que estos demonios de rando suben Ahora sí Siento como que 50 de la multitud Como que bajaron las malas Como que no quieren buscar chines Hay gente que no dice ni a verba No me estés en problema Cuando me dice re Un hombre que vive y que libera Y nos bajaban a piecitos Y nos metían a esa iglesia Conocida como Santa María en San Cristóbal Yo era amante del Rosario y del Ave María Pero cuando yo empecé a abrir los ojos Que empecé a escudriñar el Ave María Observé que el Ave María dice Que Dios te salve María Si María está pidiendo refuerzo En el Ave María en el Rosario Entonces no es ella que va a dar la victoria Porque si ella no salva Y tiene que amar a Cristo A quien tenemos que adorar Es al Rey de Reyes Yo leí un libro De un maestro que es cristiano Teólogo que él testificaba Que él cuando era impío Estando en Alemania Iba de camino a un lugar O gloria a Dios Lo llevaban a hacer un pacto Con el diablo Y cuando él iba caminando Se encontró con alguien Y el que lo llevaba Bendito sea el Señor Él le preguntó Pero dime Bendito sea el Señor Con el que yo voy a hacer el pacto No le tiene miedo a nadie Tiene poder Bendito sea Jesús ¿Qué hace? Y el que lo llevaba Le respondió Tiene poder Y él le dice Y a nadie le tiene miedo Y él dice en el libro Bendito sea el Todopoderoso Que el que lo llevaba Llevar el pacto Le dijo sí Él le tiene miedo A alguien que murió en una cruz Pero que al tercer día Resucitó también Dice el libro Él testificando Que cuando le dijeron Que el diablo Le tiene miedo a Cristo Que Cristo tiene más autoridad Dice que él se paró Se quedó frisado Y el que le llevaba Cuando vio que él se detuvo Se devolvió Y le preguntó ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué te detiene? Y él loquitamente Y inteligentemente dijo Es que estoy aquí analizando Si el diablo Le tiene miedo a Jesús El que murió en la cruz del Calvario Pero que al tercer día Resucitó Pues yo no voy a hacer El pacto con el diablo El pacto yo lo voy a hacer Con Jesús Alguien tiene que me van A rey del rey Señor de señores O mi alma adora a Cristo Que River reacciona en pío Si Dios tiene más poder Que el diablo Que tú buscas adorando al diablo Si Dios tiene más poder Que los demonios Que tú buscas adorando a los demonios Alguien tiene que adorar Que yo siento Nemacuma Arrabacanda Yo siento Jumbalen Yo como tirando cacarita Ataca como tú quieras Que yo no vine sola Diablo A mí me trajo A mí me trajo A mí me trajo A mí me trajo El que te venció En la cruz del Calvario Siente gloria De papá En la cruz del Calvario Arrabacan Y se muestra Y se muestra La mano de la mano A mí me trajo Esa granada contá Con esa carne Yo han dicho Que soy el dueño De esa madre De la madre Fuera el diablo Que llegó Jesús El dueño De este asunto Es el rey de reyes El dueño De la mano Y va siendo Cúbana Abre tu boca Abre tu boca Ataca la tiniebla Hay gente Que no puede Estar tiempo aquí Dile suelta A mi cebrina Suelta a mi primo Suelta a mi tío Que la cata pasa Dile suelta A la salva Suelta a mi me Es el rey de rey Y va a cantar Y va a caibas A la salva El dueño El dueño Es el rey de rey Que no puede Estar tiempo aquí Que no puede Estar tiempo aquí A la salva Que no puede Estar tiempo aquí Que no puede No puede No puede No puede No puede No puede Ataca Haciendo gente Hablando lengua De autoridad Esa lengua Que te trapaste El alma Que te hace sentir Que le diga El diablo Muévete Muévete Sale de aquí, sale fuera Atácame la 21 división que lo siento bravo en esta noche Que vine a hacer guerra, pedí que es Satanás Que vine a hacer guerra, siete potencias Vine a hacerle guerra a Lisboa los changolos patrón Sabana de la mal para Cristo 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 Mi alma adoro, mi alma Pero por qué se ahogan tanta gente Porque hay un pato generacional aquí Como un demonio indio Porque hay algo sepultado en esta tierra Pero la sangre de Cristo va a correr aquí Se explotan las botellas en esta noche Se explotan los trabajos en esta noche Vale la guerra a Salud en esta noche Ay 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 Mi alma adora al Cristo que vive Mi alma adora al Cristo que vive Mi alma adora al Cristo que vive Los demonios saliendo de los cuerpos hoy Saliendo de las esquinas Abandone el área diablo Abandone el área demonio Abandone el alma Sita Abarre vacuna no tu anima Mi alma adora al Dios Santo 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 Ponte la ropa al revés La ropa interior Voltea la vela como tú quieras Pon el nombre mío por todos los lados Que yo sé que me compró en la Cruz del Calvario Yo sé en la mano de quien estoy Aleluya Oblio de al que vive Yo predico una campaña en Ayla Y estando en Ayla Llegó un satanista el tercer día Y se acercó a mi médico Hace un año que viniste aquí a predicar una campaña Y cuando viniste el diablo me mandó al cementerio Yo era satanista Yo era satanista Hace un año que acepté a Cristo en esa actividad Y cuando estaba en el cementerio Satanás me dijo Satanás me dijo cortate las penas Córtate el pecho para que haga pacto de sangre Y él me dijo y yo le pregunté para qué Y él me contestó para que la detenga Para que no siga predicando Para que detenga su ministerio Y él me dice y sabe por qué soy cristiano Le digo por qué Me dice por qué en el cementerio Se me presentó un personaje Cuando me corté el cuerpo Y me dijo Al pacto de sangre que tú quieras Pero no va a poder detenerla Porque mi sangre está sobre ella Mi alma da al Cristo Que alguien debe de glorificar a Dios Y el diablo te da que tanto Porque tú faltas Mi alma da al que viva Yo fui católica bautizada Hice primera comunión Y daba catequesis Y llegaba borracha y un chismá Borracha y un chismá a la misa Y a dar la catequesis Y después que comulgábamos Que nos comíamos la hostia Mi hermano y yo nos mirábamos Nos reían y decían Eso no sabían Hace un chinchín Vamos otra vez para la fila Y volvíamos y nos metíamos Mi alma da al Cristo Que vive y uno se sentía solo Y uno se sentía vacío Llegamos a aquella iglesia Santa María, hermano Oh, gloria a Dios A piecitos con sudores Cuando llegamos Oiga, yo confiaba Que ese era el Espíritu Santo De verdad Un muñequito vestido de rojo Con una corona de oro Con muchas pullitas Pues cuando estamos ahí Oiga lo del diablo En esa iglesia Bendito sea el Señor Hay una fiesta de palo afuera Una fiesta de atabal y afuera Y adentro está la misa Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta Si tú te pones guapo Yo sé quién es tu papá Esta noche Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Oh, gloria al Señor Sí, porque hay gente Que no le gusta Que no le toque Si se interese Ni que le hable En contra de los muñecos Ni del demonio No te preocupes Que yo estoy acostumbrada Porque cuando llegué El evangelio Que Dios me levantó Con el ministerio La primera guerra Fue en casa Mami me dijo Cuidado que Dios Nací con eso Y de aquí No me lo sacas tú O te vas tú O se van ellos Y empezó una guerra Tan grande Porque el pleito Empezó cuando tú Aceptaste a Cristo El diablo No te buscaba problemas Todo empezó Cuando Dios te dijo Que tú tienes un ministerio Ahí fue que empezaste A caerle mal A mucha gente La misma gente Que te profetiza el llamado Esos son los primeros Que te van a hacer la guerra Cuando se cumpla La palabra Que yo mismo Te digo Cuando yo llegaba De la calle Me abría hasta las 6 De la mañana Y con carita bonita Y me hacía hasta sopa Pero cuando me convertí Que llegaba de una vigilia Me decía por la ventana Quédate ahí afuera Y cuando te quiera ir Te va Y yo por una requinta De una ventana rota Me reía Y le decía Mami De aquí no me sacas Ni el diablo De aquí voy a salir Yo cuando me case Nada más Y alma Toda Cristo que vive Para aquellas jovencitas Que tienen ministerio Y no quieren pagar el precio Desde que mamá Le habla duro Se van para la casa De una sierva La guerrera No abandona el territorio ¿A quién le va a descar Tu mamá Al diablo? No, no, no Quédate ahí Ese convierte Que haga algo Pero tú no te muevas Esa era una guerra Sin cuartel Pero Dios me dio Una victoria tan grande Que todavía estamos aquí Me pusieron muchas fechas Se va en diciembre Se va en enero Se va en febrero Se va dentro de seis meses ¿Para dónde voy a ir Si yo nunca he sentido Lo que yo siento Aquí allá afuera? Porque para nadie Es un secreto Que el romo pica Y la cerveza amarga Sin embargo Cuando yo siento a Dios Yo siento gloria Yo siento quedarme quieta Pero tengo que correr Nos llevaron allí Pero lo grande fue Que cuando mi madre Sale de esa misa Sale bloqueada Llorando desesperada Y coge para donde Nosotros estábamos Porque a nosotros Nos quedaba gustando Donde estaba la fiesta De atabales De vudú Porque ahí crecimos De este niño Y nos gustaba estar ahí Y porque nos enseñaron Que ellos eran buenos Que ellos no hacían maldad Bendito sea el todopoderoso Y que todo lo que ellos hacían Era bondad Y que había demonios blancos Y demonios negros Demonios dulces Y demonios amargos Crecí desde niña con eso Para trabajar en la casa Si utilizaba la Biblia Porque hay gente Que cree que porque Tiene una Biblia Va a entrar al reino De los cielos Satanás se la sabe De memoria Pero no la vive Y eso es lo que No va de cara Que muchos entren En el reino de los cielos Tener una Biblia No te hace salvo Ahora tú quieres saber Si lo que yo estoy Predicando mentira Abre tu Biblia Católica La que tiene Los libros apócrifos Y vele ahí Donde yo leí En el Salmo 115 Del círculo 3 Que lo mismo Que dice la mía También dice la tuya Porque la idolatría Es una maldición Mi alma dura a Dios ¿Sabes qué aconteció? Que cuando mami Sale de adentro De la misa Llorando Desesperada Como que fue Que nos morimos Uno de nosotros Mi hermano Dice mami ¿Qué fue ella? Mi hijo Ay mi hijo Esto se es grande Uno no esperaba esto Digo ¿Qué fue mami? Me dice Ahí se robaron El Espíritu Santo De que se metieron De que se metieron La ladrón Y anoche Y se le llevaron Yo miro a mi hermano Melvin Como que dice Bueno Oh gloria a Dios Si se roban Al Espíritu Santo Estamos perdidos Mi alma dura al Cristo Ven robate este Ven Este que yo tengo Que me libertó Que me sacó De la calle Mi alma dura al Cristo Este yo no lo veo Pero lo siento Estoy segura Que la real Pruebate este Ven Este si es verdad Que no salen fotos Va a sacar Esta rabacanda Este que se mueve Dentro de nosotros Si es verdad Que no salen sonografías Mi alma dura al Cristo Que vive Ahí empezamos a despertar Mi hermano y yo Dijimos Hay problema Porque si a esta gente Se le roban El Espíritu Santo Estamos perdidos Todos Desde ahí Empezamos a hacer preguntas Empezamos a cuestionar Muchas cosas Empezamos a poner manos Porque le teníamos miedo A estos muñecos A la parte De ser Cristo Que vive Mi hermano y yo Éramos un idea O amigos inseparables En el mundo Hacíamos de todo Nos vestíamos de pepe De todo hacíamos Competíamos Como bailarines de salsa Todo lo que le pase Por la mente Hacíamos juntos Bendito sea el Cristo Que vive Porque nos criamos Sin papá Y cuando no hay papá En la casa Hay problemas Mi alma dura Al Cristo que vive Mami era padre y madre Tenía que salir a la calle A trabajar Para poder sustentarnos Mientras ella llegaba A nosotros Jugábamos trompo Jugábamos chatos Jugábamos de todo No íbamos a ver Carreras de motores Cuántas cosas Alabado sea el Cristo Que vive y que liberta Pero Dios empezó a hacer Un trabajo tan fuerte Que mi hermano Melvin Llega a los caminos del Señor Cuando llegué a los caminos del Señor Y el diablo 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 Que duraba muchísimo A las dos de la mañana Preparando la bebida Yo me quedé callado Y este demonio Que era el diablo Antes de empezar Antes de empezar todo Y levantó su dos manos Al cielo Y dijo que en el nombre de Jesús Aquí nunca más se iba a hacer una fiesta Y dijo que mi alma raba Tiene que me suerte Que me tiene atado Mi alma dura al Cristo Que a su nombre Que a su nombre Escúchame Y escúchame a los brujos también ¿Cómo que te escuchen? Sí, porque hay uno en la multitud Y tampoco tiene rango Tú lo que prende es vela Anda, gusta Rabacanda Y si te mueve aquí Mi padre te va a arrastrar En toda esta calle Porque siento Que me llamo Que se mueve Male Rabacanda Mi alma De la Cristo Que viva Y que tú prendiéndolo En esa guerra de la iglesia Prepárate Que todos los días de campaña Un despertar De un hambre de Dios Que yo no sé Donde tú te vas a meter Diablo Y más sendas Custanaya Y que la gente se convierta Y se queda seco Prepárate Que yo veo gente Que la ama Yo condeno Anda Anda Que yo me lo remanea En esta noche Hay un despertar De Dios Yo sé que tú viniste Y regaste tu agüita Por eso es que el culto Está tan bueno Porque lo que tú hagas Como hechicería Lo vamos a coger Como plataforma Para sacudir ¿Tú crees que agüita Viní, viní Hala, lo tomás De tener un Cristo Tan grande Y tan poderoso Y una iglesia Que tiene presencia En el alma Si en el infierno Hay periódico Prepárate Que Satanás Vale mañana El primer plano Que aquí tú no vas a subir Espíritu del diablo Que aquí se mueve La gloria del eterno Del rey del rey Yo no sé si usted ha visto Un demonio desesperado Pero ese Ese parecía Como si iba a llorar Me dijo Dile a tu hermano Que me suelte Que me amarró anoche Y yo estaba en shock Porque es que yo crecí Creyendo que yo Era lo del poder Que yo era lo de la gloria Que yo era lo que Tumbaban a todo el mundo Que yo era loco Me gente Cuando me dice Que mi hermano Lo amarró Digo yo bueno Y que lo que tiene El siervo Ahora sí Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Y yo para ver Que era lo que pasaba Y le digo Y Marta ¿Dónde está? ¿Dónde está Santa Marta? Dime Porque mi que es Esa la guapa La papa upa Dí que la que remenea Todo el mundo Y la que controla todo Dí que la que gobierna Y sabe lo que me dijo San Santiago A ella también La amarró esta mañana Por eso no ha subido La que ama Cucarrabacanda Por eso es que el diablo Quiere callarte Es que cuando tú hablas Debilita lo de amor Es que cuando tú reprendas Debilita lo de amor Siento a papá aquí Mi alma adora al Cristo Que vive Por eso es que el enemigo Quiere callarte Tú no ves que cuando tú hablas Mucho te dice Cállate No aguanto tu voz No soporto que Barre vacunda Ley va a ser vacunda Mi alma adora al Rey Le digo Y me trae Y la tiene amarrada también Me dice Busca Le dile que no suerte Y yo cogí para la calle Donde estaba mi hermano A buscarlo Metido en la iglesia Cuando ese muchacho Yo lo vi que salió De la iglesia Sin yo llegar a la iglesia Con una calle Por el medio Y viene de allá Para acá Y me dice ¿Qué pasa? Digo ¿Cómo así? Yo estaba en el altar Orando En el altar de la iglesia Y el Espíritu Santo Me dijo Párate que tu hermana Viene a buscarte ¿Qué pasa? Me dijo Manita Le digo Si él te dijo eso Ya tú sabes lo que pasa Me dicen No van a subir No te turden No se van a manifestar No te preocupes Y el mismo que me libertó A mí Te va a libertar A ti también Me dijo Dios Me dijo En el altar Que se va a meter en la casa Y que tú y yo Vamos a ser predicadores De su palabra Que nunca más Después de hoy Tú vas a prender vela Que nunca más Después de hoy Vas a correr Consultar demonios A aquel gente Que Dios los sacó Y tú no puedes estar callado Alguien me le quita el niño A esa mujer Porque siento mitad fuego Y me está replanto Malo Oh rabacanda Quítame el niño Que yo va a la recató Para que le haga guerra Al diablo A los demonios Hay una preparación Un despertar espiritual Despierta Los que en tu interior Duermen esta noche Despierta la guerrera Que hay dentro de ti Despierta la mujer de Dios Que hay en la senda Oh rabacanda Aquí malamacuá Y siento gloria de papá Que se mueve Que se mueva Que se mueva Tienen manos, manos palpa, y semejante a ellos son todos los que los hacen. Y todos los que creen en ellos. O sea, que usted está tan ciego como ellos, es lo que dice la Biblia. Que usted está tan equivocado como ellos, que puede ser condenado. Como ellos han sido condenados. ¿Usted no ve que el enemigo empezó con una virgen? Ni que la virgen de Altagracia ya tiene un ramillete de virgen. La virgen del Carmen, la virgen de los Dolores, la Guadalupana. Ya tiene un lote de virgen. Bendito sea el Señor. ¿Por qué la idolatría? Tienen un muñeco que le llaman el corazón de Jesús. ¿Cuándo tú se lo viste? ¿El que lo dibujó le ha visto el corazón a Jesús algún día? Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. ¿Y cuántas cosas más que tiene la gente? El impío dice, a mí nada más no me toca. Porque yo tengo un resguardo que me camina en el cuerpo. ¿Tú tienes un resguardo que te camina en el cuerpo? Yo tengo un Cristo que me camina en la sangre. Cuando llega la muerte y Dios da la orden de que tú tienes que morir, puedes tener mil resguardos bebidos. Y cuando Dios dijo que te va, te va. Porque es que la Biblia dice que el único que mata y da vida es Jehová. Todo el que adora cuadros, adora imágenes igual que ellos. El impío sabe que algo malo se mueve en los aires. Por eso pone en la entrada de la casa una cruz de piñón. ¿Y tú te crees que el diablo le tiene miedo a nuestro de piñón? Al único que él le teme es el que venció en la cruz pero que resucitó. Y para que te enteres, ya Cristo no está en una cruz, no está en un madero ni en un crucifijo. Hace rato que Jesús venció la muerte y ni la tumba ni la muerte pudieron detenerlo. Hay otros que tienen una penca de sábila en la casa. Todo eso es dirigido por los demonios. Van un brujo y el brujo le prepara una mata de sábila con mucha cinta de colores. Le dice, tú vas a ver que ahora sí el enemigo no va a poder entrar a tu casa. Y cuando se seca la sábila dicen, vino algo malo. Por eso se secó. Claro que se secó hasta afuera de la tierra. Y hay otros que tienen una cerradura. Parece que la puerta de tu casa es un caballo. Ponen una cerradura en la puerta y dicen que con eso se va Satanás. Y otros tienen a Santa Clara. Le ponen un vaso de agua. Y como el agua mengua por la gravedad, el calor del plato, del zinc, por el tiempo que tiene ahí. Dicen que se la bebió. ¿Con qué boca? ¿Tú la viste que se la bebió? Ahora, si tú me dices que la viste bebiendo, se la yo suelto este micrófono. Pero si no, tú nunca la viste. Cambia de equipo. Que ella tiene boca porque un hombre se la dibujó. Pero el Cristo que nosotros tenemos, esa sí es verdad que nos entregó una boca. Y Él habla. Con nada de eso retroceden los demonios. Pero si Satanás se tira a tu casa, ya tú siendo cristiano, va a haber un letrero que dice, retrocede que esta es propiedad privada. Si no, pregúntale a Dios que tenía un cerco. Dios lo tenía acercado. Y para Satanás tocar lo que tenía, tuvo que decirle a Dios, quítale el cerco. No es que tú eres protagonista, siervo. No es que tú harás mucho. Es que Dios te tiene un cerco. No es porque tú tienes 30 años en el evangelio. Es que Dios te acercó. Se me cante a ellos. Son todos los que creen en ellos. Dice la palabra de Dios que es la que tiene la razón. Que usted se me cante a uno de esos cuadros. A uno de esos muñecos. A uno de esos ídolos. Y la idolatría es una maldición. Y tú el que lo crea, el que lo dibuja, también, ese me cante a ellos. Cuando yo hablé con Melvin en la calle, que le dije lo que pasó, me dijo, vete para la casa. Tranquila, que yo salgo a las 6 del ayuno. Y si tú quieres, dile a la gente que se vaya, que ellos no van a subir. Yo sé en quién he creído, me dijo él. Y dile a él, que salga de mi casa. Que yo tenga una orden del cielo, de que él no puede pasar de hoy ahí adentro. Mi alma adora a Cristo que vive. Agarré una pa' solita, porque yo estaba asustada. Y me fui para donde una amiga, que también era hechicera, di que a preguntarle. Y cuando iba de camino, había uno de esos cristianos, que el pueblo le dice loco, con un megáfono en la calle. Cuando yo iba en esa pasola sin freno, por el megáfono me dijo, donde quiera que te meta, de ahí te va a sacar Dios. Me dice, hoy es la última fiesta que se hace en tu casa. Te llama Dios para predicar su palabra. Oh, gloria al Señor. Me devolví. Y le dije a Dios, ¿qué tú llevas conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Me metí en un cuartico atrás de mi casa. Le dije, si tú eres real, entonces sácame de aquí. Mi alma bendice al Todopoderoso, porque extraño a mi hermano. Yo sentí algo que me arropó tan fuerte. Y al otro día, Satanás reció para acabar conmigo y me ministró, quítate la vida. Porque cuando el impío dice, me voy a convertir, ahí Satanás, acelera. Para que tú no llegues. Alabado sea el Cristo que vive. Para que no te dé tiempo. Para que no acepte al Señor. Aquí hay gente que Dios ha tratado con ellos en sueños, en revelaciones. Bendito sea el Señor. Otro le ha ministrado para que vengan al Señor. Y aún así, no entiende. Se me cante a ellos. Quiero hacer el llamado. Padre, he predicado tu palabra. Quiero hacer el llamado. Quiero invitar a todo el que está aquí, que no es cristiano. Aceptar al Señor como su Salvador. La idolatría es una maldición. Adorar imágenes, atrae maldición. Adorar muñeco, atrae maldición. Trabajarle a los demonios, atrae maldición. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Quiero ver vidas para el Señor. Y la iglesia me acompaña en el llamado. Todo el que esté a tu lado, que no es cristiano, invítalo. Aceptar a Jesús como su Salvador. Un catarrama cae. Todo el que esté a tu lado, que no sea cristiano. Vecino, este es el momento donde tú pasas de muerte a vida. Este es el momento donde tú aceptas a Cristo como tu dueño, como tu Salvador. Ya no seas semejante a ellos. Bendito sea el Señor. Ya no adore demonios. No adore cuadro, no prenda vela, no adore ídolo. Adora rey de reyes y señor de señores. Oh, gloria a Jesús. Quiero verte para mí, Señor. Este es el momento del llamado. Y el que no está en el llamado, se quede en coinonía. Que es comunión. Aquí vuelvo mutuo. Bendito sea Jesús para que Dios traiga las almas. Que por ello estamos aquí. Una vida para Jesús. ¿Quién me dice yo quiero entregarme a Cristo en esta noche? ¿Quién me dice yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador? Corre. Sálvate en esta noche. Dale la oportunidad a Cristo de que salve tu alma. De que liberte tu alma en esta noche. Allá viene una vecina a aceptar a Cristo, me parece. Alguien más. Dele aplauso al Señor por ella. Alguien más. Y ella va a aceptar al Señor. Vas a aceptar a Cristo, joven. Dele aplauso. No sea tacaña. Usted no sabe celebrar. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay una fiesta en los cielos. Cuando yo estoy en prueba le lloro a Dios. Pero cuando Dios me da la victoria. Yo tengo que hacerle bulla a Satanás porque me tiene falta. Yo lo veo tan quieto ahí. Peleando un solo pleito. Como que no quiere batir a alguien que sea hueve, hueve, a algo. Alguien más para mi amado. Alguien más para mi Señor. Quiero ver otra vida. Para el Rey del Rey y Señor de Señores. Vas a aceptar a Cristo, joven. Vas a aceptar a mi Señor. Vas a aceptar a mi Cristo. Como tu Salvador en esta noche. Jesucristo te llama para vida eterna. Hoy es noche de salvación. De empezar de nuevo. Hoy es noche de buena noticia. El Evangelio significa buena nueva. De salvación. Vas a aceptar a Cristo. ¿Te gustaría venir a Él en esta noche? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Si quiere entregarte a Cristo, da un paso de salvación. Que el infierno vea. Que tú pasas de muerte a vida en esta noche. Ven a Cristo. Quiero verte para mi Señor. Atrévete a ser salva. Bien eso te queda. Bien eso te queda. Corre. Jesucristo te llama para vida eterna. Ven a Jesús. Ven a Jesús en esta noche. Quiero verte para mi amado. Atrévete. Si quieres aceptarlo. Cámbiate de posición. Acércate a mí. Corre. Ven a Jesús. Ven a Jesús. No tengas miedo. Jesucristo te llama. El que murió por ti en la cruz del Calvario. Quiero verte. Ven. Tú te ríes. Pero hay un vacío adentro de ti que no cabe ahí adentro. Necesitas a Jesús corriendo. Un catarrabasanda. Quiero verte para mi amado. Ven. Corre. Hoy es la noche de pasar de muerte a vida. Mi padre te llama. ¿Vienes o te queda? ¿Vienes o te queda? Ven. Ven. Quiero verte para Jesús. Papá Dios te llama en esta noche. Papá Dios te llama en esta noche. Papá Dios te llama en esta noche. Corre. Ven. Quiero verte para Jesús Quiero verte para Jesús Ven conmigo al otro lado ¿Quieres aceptar a mi dueño? ¿Quieres aceptar a mi Señor? ¿Quieres aceptar a Cristo? Ven a Él Ven a Él Su cuerpo tiembla Pero su alma tiembla más Porque tu alma entiende Que es el Dios que lo está llamando En esta noche Quiero verte para mi Señor Bien eso te queda Voy a continuar en el llamado Si tú quieres, tú puedes El leproso le dijo a Jesús Si tú quieres, puedes limpiarme Y Jesús le dijo, yo quiero Déjemela ahí Que hay un trato De que no está ahí parada porque quiere Hay un trato de Dios para con tu alma En esta noche Y hay una orden del cielo que dice libertad Para tu alma Para tu alma Para tu alma Para tu alma Hay una orden de libertad En esta noche Porque llegó Jesús Lo que pasa es que lo que te ata Te infunde miedo Ministra tu corazón Tu ser y tu espíritu Y si el pueblo con discernimiento Entendiera Estuviera peleando por ella Porque yo conozco esa mirada Porque estuve en sus manos Y cambié de equipo Mi rey Te llama en esta noche A tu alma A la alma de ese cuerpo La llama el rey De rey Y señor de señores Escucha la voz de Dios Y la obedece Mías son las almas Dice que va Mías son las almas Dice que va Mías Malesua Namás Santa Noche de salvación Noche de salvación Si quieres ser libre Desciendes Que Jesús te llama Que Jesús te llama Que Jesús te llama Vienes o te quedas Voy a seguir en el llamado No te me vayas Yo estoy haciendo el llamado Pero estoy loca Por estar ahí abajo Casi ya estoy por ahí Casi ya estoy por ahí Es detrás de las almas Que estoy en esta noche Quiero ver a alguien más Para mi señor Quiero ver a alguien más Vas a estar al Cristo El vecino Así se hace Vas a estar al Cristo Eso es Dele aplauso al señor La que está grabando Noche de vida eterna Así como tú me estás grabando A mí Te están grabando Desde el cielo Ya Dios sabe Que tú estás Ya él sabe Que escuchaste la palabra Si parte de esta tierra No tiene excusa Mi señor te llama ¿Quieres entregarte a Cristo En esta noche? Señores Ya dice que no te quiere Yo estoy loco por ti Porque él no da golpes No maltrata Está con nosotros En la prueba Y también nos va a llevar Al cielo Y donde nos va a llevar Dice la Biblia Cosa que ojo no vio Ni oído escuchó Son las que Dios Tiene para nosotros Allí no va a haber COVID Por ningún lado Allí no va a haber Tracadores Ni muertes De ninguna índole Quiero verte Quiero verte para mi señor Viene Se te queda Los que no son cristianos Que están ahí Quiero verlo para el señor Gloria a Dios ¿Vas a aceptar a Cristo? No quiere a Jesús ¿Aceptate al señor? ¿Te gustaría venir a él? Ella dice que no quiere a Cristo Y el joven Del tichel negro Después puede ser tarde Porque Dios te libre Si la muerte viene hoy Tú no puedes decirle Ven el lunes Que yo voy para un party O que voy para un playa campo Que cuando ella llegó Se fue El que fue a buscar A menos que Dios Tenga un propósito Quiero verte para mi señor Quiero verte para mi señor Yo sé que se le va a ser incómodo Gloria a Dios Gloria Va a aceptar a Cristo mamá Eso es Gloria a Dios Gloria a Dios Yo sé que tú no eres cristiano La de los lentes Pero se te va a presentar El que te llamó Porque Dios te llamó Para marcar la diferencia Y hay un trato de Dios Muy fuerte para contigo O que hasta tiene que ver Con la tiniebla Dice el señor Voy a marcar un antes Y un después en tu vida Hay cosas que te tienen inquieta Porque hay cosas Que no marchan bien Tú entiendes Que tienes que darle más A Jehová Y Jehová te va a meter En las ruedas Te va a doler Pero te va a dar forma Porque tú tienes un llamado Para hacer lo que yo estoy haciendo En esta noche Para ser pregonera de justicia Mi alma adora al Cristo Que vive Pero para eso Vas a ser transformada Hay una metamorfosis Que viene a tu vida Y guarda fotos Porque cuando te veas No te vas a conocer Hermano Y rabatanda Mi alma adora al Cristo Que vive Y para cambiarte Te voy a quitar gente del lado Que no te conviene Uvasanda Gente que nada más te dicen Eso no es nada Eso no es nada Eso no es nada Y si es algo Y tú sabes que es algo Porque tú sabes De dónde vienes Y sabes que Jehová Te llamó a marcar la diferencia Y para que la autoridad De Dios repose Sobre tu vida Hay cosas que tienes que dejar Porque tienes que hacerle La guerra a Naiza Es con ella tu guerra Vas en la cuta Es con ella tu guerra Y a pesar de que la conoces Mi alma adora al Cristo Que vive No te mueve esta posición A pesar que sabes Cómo ella se mueve No te cambias de posición Ni más guaj Arrabacanda Soy yo el que estoy tratando contigo Aun en tu sueño Te dice Dios Esa mujer que viste en sueño Con ella tu guerra Me dice el Espíritu Santo Hasta en sueño Dios te ha entregado Revelaciones contigo misma Donde te ven tomando Donde te ven tomando Donde te ven las calles Basocata Arrabacanda Porque la guerra Que tú tienes Porque ese espíritu De la tiniebla Está buscando A la mujer Que tomaba A la mujer Que eras antes Mandé y Basocata Arrabacanda Es que te quiero Para mí Dice el Señor Es que quiero Que me agrade más Dice Dios Dios de los ejércitos Es que quiero Que me cierre Toda la puerta Para que pueda Ver mi gloria No te lleve de nadie Que te diga Eso no es nadie Es lo que mira el corazón Dios no es carnívoro Tienes un llamado Muy fuerte Y el mundo Es como un pulpo Con muchos tentáculos Que te va arropando Y te lo dice Esta mujer Que estuvo En la mano De los demonios Y que sabe Cómo se mueven Los demonios Y cómo operan Tú no estás llamada A ser igual Están humillándote Es que Dios Te ha delegado Una autoridad Demasiado grande Que tú sabes Que tienes Mi alma adora Cristo que vive Deslígate del mundo Y vas a ver la gloria De aquel que te llamó De aquel que te marcó Y te tomó Como soldado Mi alma adora Al Cristo que vive Hay una unción De Dios que te arropa Porque voy a despertar Tu corazón Y todo tu ser A buscar mi presencia Dice el Señor A buscar la llenura Del Espíritu Santo A predicar mi palabra A soltar al mundo Porque tú no eres del mundo Eres una extranjera Aquí en la tierra Necesitas parecerte al cielo Porque tu llamado Es muy grande Anótalo Anótalo Si no te deligas del mundo Satanás te va a hacer un lío Porque tú vienes De maldiciones generacionales Tu familia fue marcada Para ser destruida Y Dios contigo Hizo un plan Un plan para romper Y cortar el cordón umbilical Que ata a tu familia A la tradición Basocata Rabacanda Basocata Rabacanda Basocata Rabacanda Rabacanda Mi alma adora al Cristo Que vive papá Dios Revelatela en el secreto A ella Y que surte esa mujer de Dios Que tú quieres que ella sea Anda papá Para gloria de tu nombre Guándala en todos sus caminos Bendísela con toda bendición Y eres conseguera Exhibiré tu mi victoria Sobre tu vida Pondré mi gracia Sobre ti Y el diablo No podrá detenerte Agrada al que te llamó Quiero ver a alguien más Para mi rey Alguien más Para papá Dios Póngamelo ahí Lo que van pasando Para Cristo Corra No es para Cristo Hay gente ñoño Que Dios me dice Le están humillando El llamado no se hace así Cuando usted le toque predicar Usted lo hace a su manera Pero cuando me toque a mí Yo lo voy a hacer Como Dios me diga que lo haga Hay gente que pelea Con fuerzas espirituales De maldad Que cuando uno le hace El llamado directamente Está confrontando Los demonios Que le hacen la guerra Quiero ver a alguien más Antes de entregar Este micrófono Quiero ver a alguien más Para Cristo Todavía hay gente Que tiene alma que salvar En este lugar Mi alma adora al Señor Mi alma adora al Señor Mi alma adora al Señor Alguien más Alguien más Para el Señor Alguien más Alguien más Mira a ver si usted ve la vida Cerca de usted Dile Cristo te llama Cristo quiere salvarte Quiero ver a alguien más Quiero ver a alguien más Para mi amado Rapidito Alguien más Para el Señor Que hay gente que se quiere ir Bendito sea Jesús Alguien más Y de este lado Alguna vida Que no haya aceptado al Señor Alguna vida Que quiera entregarse a Cristo En esta noche